Estos son los grupos de la primera edición de la Copa Centroamericana 2023 de la CONCACAF. CONCACAF invitó a los exjugadores Brian Ruiz de Costa Rica y Roger Rojas de Honduras, quienes fueron los encargados de confirmar el destino de los equipos en el certamen. Olimpia y Real España quedaron integrados en dos grupos de la muerte. Los blancos, que son los últimos campeones de la liga de CONCACAF, jugarán contra el campeón de Guatemala, el campeón de Panamá y el campeón de Nicaragua. El Chelaú independiente, el FAS y el Real Esteli. Mientras que el cuadro aurinegro se medirá a huesos duros contra el herediano de Costa Rica, Comunicaciones de Guatemala, el Águila del Salvador y el Diri Anjen de Nicaragua. Por otra parte, en esta primera edición de la Copa Centroamericana, tendremos un partido de equipos hondureños. Motagua le tocará enfrentarse al Olancho FC. La competencia arrancará en agosto y al final de la fase de grupos, los dos mejores clubes avanzarán a la fase eliminatoria, que comenzará con los cuartos de final en la última semana de septiembre y terminará con una final de vuelta a principios de diciembre. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuáles serán esos dos equipos de cada grupo que van a pasar a la siguiente fase? ¿Será que los equipos hondureños lo lograrán? Los estaremos leyendo.